Escándalo en el ascenso. Barras de Midland se enfrentaron a los tiros. La gente todavía no puede entender cómo pasan este tipo de cosas. Y nosotros ya hemos visto estas imágenes en múltiples acciones. Miren lo que es justamente la gente, los barras, no la gente, los barras de Midland ingresando al campo de juego. Esto pasaba en el momento en que se estaba disputando el partido. Pero después sigue en la calle, Fabito. Exactamente. Bueno, hay que analizar el contexto. Charlie Midland logró el ascenso a la primera B metropolitana. Le ganó 3 a 1 a Liniers. Y cuando uno pensaba que solamente iba a haber festejo por el logro obtenido, ¿qué fue lo que pasó? Se enfrentaron dos facciones distintas. La que está en el poder y la que pugna por tener el poder. ¿Por qué pasa todo esto cuando uno piensa, che, se tienen que unir, están festejando un ascenso? Por poder. Por poder, justamente. ¿Por qué? Vamos a graficarlo de la siguiente manera y que se entienda. Si en la primera C a tu club le ingresa, por estar en la categoría 10 pesos por mes, si vos estás en la B metropolitana, una categoría más arriba, en vez de 10 pesos vas a recibir 25. ¿Se entiende? Sí. O sea, un dinero más importante. Por lo tanto, vos dirigente, Charlie, yo barra brava, mirá, Charlie, vos viviste, estamos con los muchachos de la barra, dame una participación más, dame más entradas, ahora tenés más dinero. Entonces, ese dinero por ese botín es por lo que se está peleando. Hubo dos heridos de bala, Gastón, y pudo haber terminado muchísimo peor, porque primero se invadió la cancha, los hinchas a las piñas, y después, no contento con esto, terminaron a los tiros. Sí, exactamente. A ver, lo que dice Fabio, y quiero agregar algo, Fabio, la plata en la primera B metropolitana es más, pero también es más los trapitos, el cuidado del auto, ya no vale 10 pesos que te cuide el auto, vale 30. Todo se encarece cuando va subiendo de categoría, cobra otro relieve, otra importancia. Con respecto a esto, estamos viendo los dos videos, frente a la cancha de Midland y adentro a la cancha de Liniers. ¿Por qué? Porque son incidentes que no son cabos sueltos. Más allá de la disputa de poder que dice Fabio, y que cualquier chispa genera que se enfrenten por esta disputa, acá el problema fue, a ver, el disparador, entre comillas, inicial, que en el momento una de las facciones intentó punguear a los jugadores, sacarle la camiseta, los pantalones de Prepo, y el otro grupo, que es el oficial, no se bancó esta situación, y lo fueron a buscar y se esperaron en lo que tiene que ver en frente a la cancha de Liniers. Todo esto en la seguridad del partido, digamos, porque esto, ¿cuánto tiempo sucedió? Esto fue, a ver... O sea, vía libre. Pero vos tenés un policía, uno o dos, y no podés frenar semejante barra. Fueron al estuario, buscaron a los jugadores, después se agarraron entre ellos. Pero las barras, lo que pasa es que estaba festejando en frente a la cancha de Midland, y apareció una persona y empezó a disparar. ¿Entendés? O sea, no estaba... A ver, falla la inteligencia, así vos tenés que tener en cuenta que se pueden enfrentar en cualquier momento. Ahora, en un momento de festejo, lo que menos esperás es que venga un grupo a tirotear al otro. Yo lo que voy es lo siguiente, y hago un punto en esto que marcaba recién Gastón, porque estamos totalmente locos, ¿no? Una facción que pugna por el poder ingresa al campo de juego por el ascenso que logra su club para obtener la camiseta, algo que comúnmente pasa cuando es una cosa así. Y la otra facción, la oficial, quiso impedir justamente eso. ¿Se dan cuenta de la locura en la que estamos inmersos? Es que, ¿sabés lo que significa eso también? Imagínate, dos facciones se están enfrentando. Entonces, la facción oficial dice, che, ¿cómo los de la facción disidente ingresan al campo de juego por encima de nosotros? Primer punto. El segundo, cuando vos le sacás la camiseta o el pantalón a un jugador, uno puede pensar, bueno, lo voy a poner en un marquito, lo tengo de recuerdo para mostrarle a mis hijos, a mis nietos. ¿Te acordás el día que ascendimos a la vía metropolitana? Sí. Pero muchos lo utilizan y dicen, ¿sabés de qué eres esta camiseta? Del goleador del equipo. Te la vendo. Sí, claro. Y algún otro hincha capaz que dice, sí, la quiero, de recuerdo. Porque es todo por plata esto. Todo, exactamente. Esto es todo por plata. Y además, y otros también se lo refriegan. Mirá lo que tengo acá, la camiseta del 9, que es el goleador, y se lo refriega a la banda disidente o la banda oficial. Ahora. Todo esto es lo que pasa en el ascenso muchas veces. Sí, ya sé. Carlos, pero respecto de los dos balotes, te completo rápidamente, uno en la pierna y otro en el abdomen, estuvo en terapia intensiva, ¿eh? Bueno, ahí voy, porque le iba a pedir, Gustavo, dame las imágenes de la calle. Porque, claro, todo parecía que terminaba acá en el campo de juego cuando la barra, esa disidente, quiso pedir. Pero miren lo que pasaba afuera. Las corridas, las trompadas, porque esto no terminó dentro del campo de acuerdo. Siguió afuera y hubo disparos. Y ahora van a ver una persona que está caída, que la están atendiendo. Fíjense, ahí cuando se va acercando esta persona que está grabando con el celular abajo, se puede ver esa persona que está herida de bala. ¿Horas después, Carlos? ¿Vos tenés un balazo en el abdomen? ¿Cómo? Sí, horas después, digo, porque esto fue enfrente a la cancha de Midland y el partido fue en cancha de Liniers. En Villegas. Sí, claro. Se traslada, digo, después, horas después. Pero vos fijate una cosa, de la cancha de Liniers. Se trasladaron a la cancha de Midland para seguir con esta disputa. En lugar de festejar, tranquilo. Y eso te iba a preguntar, estamos hablando de un equipo que ascendió. Exacto. En lugar de festejar, ya se están disputando el poder a los tiros. Exactamente. Y las dos personas heridas son parte de la barra. Son parte del grupo de una de las facciones, una en la pierna, otro en el abdomen. Estuvo en terapia intensiva, aparentemente en principio grave. Lo lograron estabilizar y ahora está estable. ¿Sí? No digo ni fuera de riesgo, ni con riesgo, estable. Y bueno, pero tiene un balazo en el abdomen. Exacto. Por eso digo la gravedad. La gravedad es que haya alguien con un arma de fuego que vaya a dirimir estos problemas. Exacto. O sea, ¿cómo puede ser que en vez de estar festejando, como decía Anita, la obtención del ascenso, pase este tipo de cosas? Claro. Y después, Fabio, queremos hablar de que vuelvan los visitantes a la cancha. No, es posible. Se están dirimiendo cuestiones internas de la barra. Entre ellos, sí. Imagínense. No podés con la barra local y querés, digamos, querés ver la barra visitante. Aclaremos que la policía después llegó, obviamente. A ver, no se esperaba esto, voy a decirlo, y vos me haces falla la inteligencia, puede ser, pero después la policía llegó y obviamente hubo algunos detenidos, claro está, pero digo, esto forma parte de una interna. Insisto en esto, cuando vos te querés ir a balear con otro grupo, ¿sí? Insisto en esto, cuando vos te querés ir a agarrar trompadas, a balear con otro grupo, si lo hacen bien, nadie se entera y se citan y se buscan. No son los pibes secundarios que se citan en redes sociales. Atención con esto. Se pacta. Esto se pacta. Y muchas veces, Fabio, no me vas a dejar mentir, Gastón tampoco, esto se pacta y a veces se pacta con zonas liberadas para tal pacto. Claro, bueno. ¿Digo bien o no digo bien? Muchas veces se pacta con la policía, mirá, dejame que tengo que dirimir alguna cuestión con la barra disidente, dejame 10 minutos, 15 minutos y después es cuando llega la policía, lamentablemente, hay que marcarlo. Pero la condición, Fabio, perdón, la condición que te imponen, digo, puertas para adentro y que no se enoje nadie, es, ustedes 15 minutos, perfecto, pero nada de balas. Bueno. Trompada, lo que pasa es que después alguien rompe el pacto. Claro. Nada de balas. Charlie, bueno. Yo me acuerdo, me acuerdo... Charlie, después rompen el pacto. Pará, yo me acuerdo una vez, una vez, hacerme acordar, Fabio, hace memoria. ¿Boca San Lorenzo? En la cancha de San Lorenzo. ¿Boca San Lorenzo? Que se enfrentan las dos facciones donde hubo dos muertos. Ah, bueno, está bien, Anita, no había armas de fuego, pero ¿sabías que habían hecho? Con unos fierros, ¿viste los fierros que se utilizan para las obras? Le hicieron punta y lo hicieron como lanzas y con eso se peleaban. ¿Digo bien o no digo bien? Exacto, pero el tema yo no tuve armas de fuego, te dicen. Ahora, Charlie, lo que vos dijiste también es un punto fundamental. Fijate cómo mutó el delito entre las barras bravas, porque si bien no hay hinchas visitantes, cuando antes la hinchada de A contra el equipo B se agarraban a las trompadas, bueno, se eliminó el público visitante. ¿Cómo mutó el delito? Se agarra entre las mismas facciones justamente por las peleas del poder. Y ahora, Anita, lo que vos marcabas ya para cerrar, esto no termina acá, el próximo partido de Midland se van a enfrentar otra vez las bandas. Horrible. Gracias, chicos. Lamentablemente tenemos que estar informando de esto.